Una escuela que transforma vidas. Cuando vino cumplió tres años, su mamá decidió que asistiera a una escuela internacional en Timor Oriental. Las escuelas internacionales no son como las escuelas públicas tradicionales. Asistir a la escuela pública en Timor Oriental es gratis y los maestros hablan en portugués, mientras que asistir a una escuela internacional cuesta dinero y los maestros hablan en inglés. La mamá de vino quería que él aprendiera inglés, por lo que le pidió a su esposo que buscara una escuela internacional en Dili, la capital de Timor Oriental, donde vivían. El padre de vino caminó por toda la ciudad buscando una escuela internacional y encontró varias, pero todas eran demasiado caras. Entonces, pasó frente a una iglesia adventista del séptimo día. Allí vio un anuncio en el que se publicitaba a la Escuela Internacional Adventista de Timor. Había un número de teléfono y el padre llamó para pedir más información. Para su alegría, se dio cuenta de que si le sería posible enviar a vino a esa escuela. Ni el padre ni la madre de vino eran adventistas, pero habían oído hablar de los adventistas a un tío de la madre que era adventista. Antes de ser adventista, el tío fumaba cigarrillos y bebía alcohol, hablaba de forma grosera y comía de manera poco saludable. Debido a su alimentación, sus piernas se habían cubierto de llagas. Sin embargo, después de ser bautizado dejó de fumar y de beber y recuperó la salud. Leía la Biblia e invitaba a la madre y al padre de vino a leerla también. A ellos les gustaba el cambio que veían en su tío. Ahora era un hombre alegre y agradable. Vino comenzó a estudiar en la escuela adventista. Rápidamente comenzó a aprender inglés. Su mamá también comenzó a aprender inglés. Todos los días, cuando llegaba de la escuela a la casa, ella le pedía que le enseñara las palabras en inglés que estaba aprendiendo en la escuela. Hello. Decía vino. Hello. Repetía su mamá. Goodbye. Decía vino. Goodbye. Repetía su mamá. A medida que pasaban las semanas y los meses, las lecciones de inglés se iban volviendo más complicadas. I love you. Decía vino. I love you. Repetía su mamá. Pero el inglés no era lo único que vino le enseñaba a su mamá después de la escuela. Todos los días, vino escuchaba historias bíblicas por parte de sus maestros, y él compartía esas historias con ella. A medida que vino crecía, le contaba a su mamá sobre David y Goliat, Jonás y el gran pez, y Jesús y el niño cuya merienda sirvió para alimentar a más de 5.000 personas. A la madre de vino le encantaba escuchar las historias de la Biblia que vino le contaba. Ella y el padre comenzaron a leer la Biblia. En ocasiones tenían preguntas sobre lo que estaban leyendo y buscaban respuestas del pastor de la iglesia, adventista que estaba cerca de la escuela de vino y de un misionero estadounidense que también vivía en la isla. El pastor y el misionero visitaban continuamente la casa de vino. Finalmente, el padre y la madre se bautizaron y se unieron a la iglesia adventista. Actualmente, vino no solo asiste a la escuela adventista, sino también su papá y su mamá lo acompañan. Ellos trabajan como cuidadores de la escuela. El padre de vino está feliz de que su hijo asista a la escuela adventista. La madre también está dichosa porque vino asista a la escuela adventista. Vino está feliz de poder asistir a la escuela adventista. Gracias a la escuela, toda la familia habla inglés y ama a Jesús con todos su corazón. Hace seis años, parte de la ofrenda del decimotercer sábado ayudó a abrir la escuela adventista en Dili, capital de Timor Oriental. Este trimestre, la ofrenda ayudará a construir un dormitorio para que niños de aldeas lejanas puedan vivir y estudiar en la escuela. Gracias por planificar una ofrenda generosa.